¡Muy buenas noches, hermosa República Mexicana! ¡Tabio Melanito! Usted esta noche ha decidido no estar más en este lugar. Vine aquí para decírselos personalmente que por razones personales no voy a poder seguir continuando. No podrá continuar en este reality. Hay que agradecerte, mi corazón, por tu tiempo, por tu esfuerzo, por todo lo que dedicaste al programa. Es decisión tuya y de tu familia y yo la respeto. Estamos en contacto y muchísimas gracias. Disfruté mucho tu compañía. ¿Vale? La salida más sincera y honesta de una de las participantes en la historia de los mitad y mitad. ¡Sorpresa de Fabio Melanito! ¿Qué tal, eh? Para mí se me hace que es una humillación que vuelvas aquí al programa cuando ya te habían sacado. Digo, te lo digo que es una humillación que vuelvas aquí al programa. Gracias, amiga. Es una hipócrita. Fabio Melanito les ha puesto esta prueba. Van a pedalear a máxima velocidad. Primero, tendrán que disfrutar de su arroz completo. Después de disfrutar de su arroz, se van a maquillar. Y cuando terminen, van a tratar de ensartar el hilo en la aguja. Y posteriormente los globos. Perfecto. Vamos, Cassandra. Vamos, Shira. Dale, dale, dale. Vamos, Emma. Te faltan dos. Usted va en la tres. Tiene una excelente condición, tiene un espíritu de competencia, tiene un espíritu de amistad, de ayuda a su compañera. Para mí la mejor, sin duda, es Shira. No tiene condición física. Se mantuvo constante, constante, constante. Y yo me inclino hacia Cassandra. Nunca se detuvo, así que yo le doy cuatro rocas. Cuatro rocas le doy. Ya no hice rocas. Tres rocas y yo pongo otra. Cuatro rocas. Todas las rocas del mundo se las doy a ella. La grande, la Emma. Señores, grande. Grande, grande, señores. No me aviente. No me aviente. Traigo una mano con el otro y la tengo cargada, ¿eh? A ver, aviente. Mira, yo lo desaluciono. ¡Vamos, Ravita! ¡Vamos, Ravita! Quiero agradecerte profundamente por hacerme este gran favor a mí y a hacer feliz a Sarai. ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Sos! 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 Sarai, ¿cómo fue tu infancia? Lo bueno, lo malo, lo bonito. La gente me humillaba, ¿qué? Porque vivía en esto. Porque yo era pobre y que no sé qué. Hace unas semanas durante el programa de mitad y mitad se le hizo un homenaje que de alguna manera no se manejó de manera adecuada. Teníamos que esperar el momento y hacerlo de frente con las personas indicadas. Por medio de la producción ofrecerle y en mi nombre también ofrecerle una disculpa a ti, a toda tu familia y a los fans porque sintieron que nosotros le faltamos el respeto. Y yo creo que no hay nada más grande en la música que un artista que se entregó al 100% y al pueblo también como Jenny Rivera. Todo mundo tiene el derecho de cometer un error. Tal vez lo que ustedes hicieron no lo hicieron con mala fe. Y les agradezco que tengan el valor y que ante el mundo le pidan una disculpa a ellos. Estamos muy agradecidos. Pues hace tres semanas grabé un video para internet sin saber cuáles serían las consecuencias y hoy me arrepiento de haberlo hecho. Solo nos divertíamos como cualquier joven y lo único que he ganado ha sido insultos, agresiones, burlas y personas que no conozco. Todos los medios que me han descalificado pero ninguno me ha invitado a cambiar mi vida o sentirme alguien importante. Solo pido que me respeten. Yo creo que a ti lo que te han faltado son oportunidades. Alguien que crea en ti y que te diga que puedes hacerlo. Porque creo que necesitas de alguien que te pueda guiar y de mi parte cuenta conmigo siempre. Gracias. Yo los invito a que si van a arrojar la piedra analicen si son libres de pecado y si ellos son sumamente educados, responsables, honestos porque muchas veces juzgamos y no vemos lo que llevamos nosotros. Claro. ¡Ellas están en la semifinal! ¡Semifinal, semifinal, semifinal! Así es, señor Chabana, Emma Huevo, Genesis, Cassandra, Sarayla, Sexy Baguita y Shira están en la gran semifinal de mitad y mitad, canto al amor.